Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Así mismo. Lo más bello que vamos a ver hoy. Siempre, jefe. No hay duda, líder. Lo más lindo que llega a su vista. El iceberg. ¡Wow! ¿Eh? El iceberg. ¿Qué iceberg? ¿Tú sabes lo que es un iceberg? Con lo que chocó el titánico. ¿Eh? Con lo que chocó el titánico. Sí. ¿Eh? ¿El iceberg? ¿Qué demonios es eso? El alcoiris. Eso sí. No, no, eso. Tampoco es alcoiris. No digo alcoiris. El alcoiris está doblado. Dios mío. Uy, Dios mío. Eres muy morboso. Eres muy morboso. El alcoiris no está doblado. El alcoiris es... Es una circunferencia. Pero un iceberg, es un tímpano de hielo, es una montaña de hielo, es una habana de hielo. ¿Y él me está comparando con eso? A veces, hermano Héctor, a veces hay que lamber, pero no tanto. Dios, en este país hay tantos lambones. Hay que saber lamber. Hay que saber lamber. Hay que saber lamber. Porque aquí hay tantos lambones y tantos joveros en el país. Que ya lo han convertido, no en una cultura, no, en una profesión. Sí, eso sí es. Increíble. ¿Que viven de eso? Sí. ¿De eso se viven? ¿No son otro ejemplo? ¿Ustedes sí? Sí, sí, sí. ¿Ustedes? Estuve leyendo un post de mi gran amigo, en Instagram, ¿no? De mi amigo Abel Guzmán. Abel Guzmán de La Zeta. El comentarista de La Zeta. ¿Dónde le está comentando de que la oposición o los partidos de la oposición no quieren que repartan ayuda a los damnificados de la tormenta? No quieren, los partidos de la oposición, ni esos politiqueros comunicadores que hay, no quieren que el gobierno siga repartiendo esas comidas frazadas, todo a los damnificados. ¿Por qué entiende? En el único país que piensa en eso es aquí. Porque es un país culturalmente atrasado. Ellos entienden que el gobierno está haciendo campaña política con eso. Ajá, estoy creyendo. ¿Te han visto cosas? Sí. O sea, los partidos lo politizan todo. En vez de ponerse allá en los supermercados y a comprar y a hacer cosas y camiones para llevarlos a lo que necesitan, se quedan en su casa. Hablando de detrás del escritorio y detrás de un celular. Sin aportar absolutamente nada. Porque parece ser que para los partidos políticos de la oposición, su satisfacción va a ser que un gobierno fracase. Sí. Juegan al fracaso de un gobierno. ¿Y qué resulta? Que cuando un gobierno fracasa, fracasa el país. Sí. Fracasa todo el mundo. Para ello entonces levantarse como salvadores. ¿Pueden entender eso? Esto no es política. Yo no estoy hablando de política ni me interesa. Estoy hablando de actitudes humanas. De actitudes mezquinas de muchos políticos de aquí. Porque lo ideal es que el país se desarrolle y transforme su campaña política. ¿Pueden entender? Porque el país se desarrolle. ¿No le garantiza a ningún candidato ganar? ¿Me entiendes? Pero ya ustedes saben cómo son aquí. ¿Cómo va a parar el gobierno de dar esas ayudas? Porque además, tengan en cuenta, el gobierno no se puede parar. No puede cerrar. Porque todos los días hay necesidades. Ah, pero los politiqueros, la política barata y esas cosas. Se oponen. ¿Pero qué se le va a hacer? Hay una oferta muy buena allá en el Seibo. En el Seibo están haciendo una oferta con motivo del Brass Friday. Que todo el mundo está acudiendo a las tiendas a comprar y a los negocios. Pues, anoten este negocio también que hay en el Seibo. Ustedes lo pueden anotar. Sí, sí, sí. Hay una funeraria allá. Ajá. ¿Cómo así? Que ha rebajado. No vengas a reír, maldito. No seas maldito. Es que llega a tres muertos, paga, no. No. Muerto a dos por uno. Mira ahí. Ha rebajado los ataúles. Rebajó los ataúles hasta un 75%. Es decir, que si ataúr cuesta 100 pesos, usted nada más tiene que dar 25. Con motivo del Brass Friday. Eso fue tan interesante. Oye, pues, todo tiene más años. Y hacen la sepultura y todo. A dos por uno. A dos por uno. ¿No ha visto cosas? ¿No ha visto cosas? Sí, no se paren. Pero es un negocio. ¿O acaso la funeraria no es un negocio? ¿Eh? Es un negocio. Vamos a hacer la pausa, pero antes quiere decirle que con nosotros está el Google de los deportes. Le está dando 100 pesos. Óigame bien. Yo lo hacía usted de lambones. Pero no tan necesitado. Porque es como ustedes le hacían siempre eso a él. Para que lo repartan uno entre tres. Eso no da ni para pasar. Aquí estamos con Héctor. Héctor Gómez, quiero decirle antes de presentarles a Estrella, que ya el caso de Higüey de Esmeralda. ¿Recuerdan a Esmeralda? La niña de Higüey, que un profesor la desbarató por dentro. Y la mató. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Eh? En complicidad con un sobrino. John Kelly se llama. John Kelly Martínez la desbarataron por dentro. ¿Cuál? Y la mataron. ¿Murió? Pues ya el caso va para fondo. Va a ser un caso de fondo. O sea que ya va a juicio. Ya va a juicio. Directamente para juicio. No se ha dormido ni se ha muerto ese caso. Está muy vivo. Dígame usted, ¿cómo está usted? Todo bien, hermano. Un placer estar ante la máxima figura que ha consultado los medios de comunicación en este país. A partir de lo que es la postmodernidad, sin duda, es el referente obligado cuando se habla de cultura, de unos vastos conocimientos que tienen la capacidad de abordar temas que por su naturaleza muchas veces subyacen. ¡Cállene, hombre! ¡Cállene! ¡Cállene! Yo duré dos semanas botellándome. ¡Dos semanas! ¿Aprendieron tu ser para la mesa? Sí, ya me cortaron, me fue todo. Ya se me fue. Bueno, tú sabes, Carlos, que ese caso que tú comentabas, yo soy de opinión, Carlos, que aquí debe instituirse la pena de muerte. Claro. Lo que es eso y las tipificaciones de violación y abuso a menores, o sea, de verdad que debe pena de muerte o, no sé, o cadena perpetua, porque el que hace eso se sale de la naturaleza humana. Claro. Definitivamente. Es como, desgraciadamente, aquí el código está diseñado. Hay una modificación para que llegue todavía a 40 años, pero aquí una gente puede matar 100 personas, mil personas. Sí. Y el código, una mala hecha a 30 años. A diferencia de Estados Unidos. Es más, puede matar todo un pueblo. Y el código, una mala hecha a 30 años. A diferencia de Estados Unidos es que ahí hay un cúmulo. Claro, aquí hay un cúmulo de penas. Pueden entender, pero no quisieron modificar el código en ese, porque cuando vienes a ver muchísimos delincuentes que merecen esa pena, están ligados con legisladores. Exactamente, exactamente. Mira, Carlos, decirte que hoy continúa la pelota invernal dominicana, donde tu equipo, digo, no sé, porque tú cambias cuál veleta. No, ninguna veleta. No, es de los gigantes. Los gigantes están encabezando la primera posición. Ese es mi equipo. Es tu equipo. Ese es mi equipo. Porque están en primer lugar. Sí. Además, ya está sucio. Ahí tenemos el standing. Usted lo puede ver en sus pantallas, donde el equipo de los gigantes está en primer lugar. 16 y 19, seguido de las Estrellas Orientales, que por cierto, más tarde vamos a hablar que Fernando Tatis va a jugar 20 partidos con las Estrellas Orientales. En tercer lugar, el Licei. ¿Qué me dice Junior Novoa y me dice Aldo Vicente que ellos pensaban que tú eras liceísta? Carlos. ¿Qué era? Me dice Junior Novoa y Aldo Vicente que ellos pensaban que tú eras liceísta. Porque cuando el Licei ganó el año pasado, tú eras liceísta. Yo, déjame recordarle al Junior Novoa, que es mi hermano, porque no tengo que ver con colores, que él quedó de ponerme a tirar la primera bola. Y me afuerió. ¿Es cierto? Me afuerió. Yo duré como tres meses practicando mi lanzamiento y me afuerió. O sea, yo soy de los gigantes. Ahora, si él se llega al primer lugar, hablamos. Bueno, ahí están las Águilas, que están en el sótano, han ganado los últimos dos partidos, saben que tienen a Tony Peña. Qué extraño con las Águilas, ese sótano, todos los años consecutivos. Yo pienso que la llegada de Tony Peña, por su experiencia, lo que significa, fue Mariel del Año en Grandes Ligas con el equipo de Kansas en el 2003, Mariel invicto del Clásico Mundial de Béisbol. Yo pienso que todavía tienen chance, ciertamente matemático, de poder disputar uno de los cuatro lugares que avanzan eventualmente a las post-temporadas. Tenemos los partidos del día. Sí, pero escúchame. Tú eres el experto en eso. Yo sé bastante, mucho. Sí, sí, obviamente. Pero no pueden acusar a los managers. ¿Cómo? ¿A cuáles son los otros? Ni a los gerentes. ¿A cuáles son los otros que siempre le echan la vaina? Está el gerente general, está el presidente. De la derrota de un equipo. El que vaya a un manager, ¿cómo se llama el que va ahora? ¿El manager? ¿Va a las Águilas? Tony Peña, Tony Peña. Tony Peña, mi amigo Tony Peña, mi amigo. El que entra o salga Tony Peña, no garantiza que las Águilas van a ganar. No. El problema es de los peloteros. Que no quieren batear. Se quieren ganar su cuarto así, que se lo regalen. Oye, si el pelotero no batea. ¿Qué tú quieres que haga un manager? Cuando un equipo está en una situación como estaban las Águilas, no van a votar el roster completo. No. De los más delgados, que es el manager. Pero lo que te quiero decir, ¿cómo acusar a un manager de que tú no bate? Oye, si esos peloteros no quieren batear, o está muerto de una porquería, ¿cómo vamos a acusar al manager de eso? Y echarle la vaina al manager. No, reúnan a los peloteros y díganle a ustedes que le están pagando para que trabajen. ¿Pueden entender? Pero no echen la vaina. Ahorita tú vas a gustar a Toni Peña también. Toni Peña. Ahorita lo saca, te digo, porque no gana, es a los peloteros que hay que sacar. Aquí con Héctor Gómez, el goole de los deportes, el que más sabe de asuntos deportivos y sobre todo de béisbol. Esa es su especialidad. El que quiere una maestría en béisbol o una especialidad o un máster, puede hablar con Héctor, que él se lo da. Dígame, ¿qué ha seguido? Ah, ok. Estaba, tú sabes. Asimilando. Exacto. Mira, los juegos de hoy, Carlos, hay tres partidos. Sabes que ayer fue el día de Acción de Gracia, lo que le llaman el Thanksgiving en los Estados Unidos y como hay una gran cantidad de refuerzos, la liga opta por ese día, no jugaron. Ese reinicio de las actividades. En el estadio de Julián Javier, las águilas visitan a los gigantes del Cibao. Aquí en el Quisqueya, como ustedes ven en sus pantallas. ¿Y aquí no jugaron ayer? No, no, ayer no jugaron. ¿Por qué era San Guiberti? Porque, tú sabes que hay muchos refuerzos. ¿Hoy dejaron esos refuerzos en su casa o en el hotel? Bueno, pero ya hace tiempo que la liga se estila a eso. Entonces, ahí están los demás partidos. El Licey va a estar recibiendo las estrellas orientales y entonces todos y Águila es el otro partido de la jornada. Y ustedes lo ven en sus pantallas. Carlos, decirte que hoy inició, bueno, en la noche de anoche, porque hay una diferencia horaria en Dubái. Tú que has estado en Dubái, tengo entendido que conoces Dubái como la palma de tu mano, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cuántas veces has visitado Dubái? Por lo menos tres. Perfecto. Bueno, yo le he visto muchas fotos. Es que yo no publico fotos. Ah, bueno. Como esos fantamosos que vienen y se ponen en una calle de Dubái y vienen a tirar esa foto para publicarla. Hay una liga de béisbol, Carlos, que tiene la particularidad, se llama United Béisbol, que tiene a jugadores que, por así decirlo, han marcado una estela de calidad y que ya, por así decirlo, no están en el béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, un Bartolo Colón está en esa liga con 50 años. ¿Y Bartolo Colón también? Bartolo Colón, con 50 años. Digo, como pelotero. Sí, sí, sí. 50 años. Dice el punto de ver si es este día jugado. Y ayer lanzó, que es el día de hoy, noche de allá de Dubái, lanzó un inning inmaculado, perfecto. Robinson Canó, tu amigo Canó está ahí también. ¿Robinson Canó? Sí, sí, Robinson Canó. Fíjate, hay un concepto en esa liga y están hospedados, como me dijo Bartolo. O sea, si ahí los rinden van para afuera, es lo que tú quieres decir. En hoteles de lujo. No como aquí. Oye, como la óptica, lo que yo visualizo, ellos están, desde el punto de vista de estrategia de posicionamiento de la liga, buscando este tipo de figuras, pero entiendo que a la postre va a ser una liga para jugadores doble A, triple A, y están buscando estas figuras para afianzarse. Por ejemplo, ahí está, como inversionista, Albert Pujols, está como inversionista. Adrian B3 está como gerente general de un equipo, que va a ser exaltado el año que viene al salón de la fama de Cooperstown. También está ahí Miguel Tejada, tu amigo, es el manager de uno de los equipos. ¿De inversionista? Es el manager. O está aquí el manager. Mario, inversionista de Albert Pujols. Sí, me alegra porque así se levanta. Pero ven acá, ¿y a quién le importa esa degrés? ¿A mí qué me importa esa liguita? No, no, Carlos, la liga es Dubái. Bartolo me dijo que te va a invitar, que tú vayas a la nada a Dubái. Sería una gran medida. Fácilmente tú vas a tirar la primera bola allá a Dubái, primero que aquí. Me gustaría. ¿Primero que aquí? Sí. No, porque a mí me encanta Dubái. Perfecto. Entonces, también decirte, Carlos, que tiene que ver con la pelota invernal dominicana, que ya debutó, sin quizás, el jugador dominicano más ofensivo en las grandes ligas en los últimos cinco o seis años. José Ramírez, ¿lo conoces? José Ramírez. Pertenece, cuidado, pertenece a los lejos del escujillo. Él es pelotero. Él pertenecía antes a los todos del este y dijo. Pero él es pelotero. Sí, la estrella de los guardianes de Cleveland, José Ramírez. La estrella de los guardianes de Cleveland. Ahí lo vimos hace unos instantes ahí en las pantallas. Y un peloteazo. Y se anunció que Fernando Tatis va a jugar 20 partidos aquí en la Liga Dominicana como campo corto. Tú sabes que él hizo la transición este año en grandes ligas del campo corto al jardín derecho. Y ganó el guante de oro y el guante de platino como jardineo derecho, Carlos. ¿A dónde? En grandes ligas. Oye, siendo campo corto, hace la transición al jardineo derecho. Y gana el guante de oro y el guante de platino. O sea, un súper atleta. Te voy a felicitar a un niño encantador. Es, mírenlo aquí. Francis o François Gautreau. François Gautreau. Todo un galán, galán. Está de cumpleaños, cumpleaños famosos. Y vaya nuestra felicitación hacia él. Será una celebración en grande que le van a hacerle. Ustedes saben que las celebraciones de los niños son importantes. Hay que hacerlas. ¿Los adultos celebran más sus cumpleaños que sus hijos? Me intriga, por ejemplo, lo de Beni. Beni fue niño en algún momento. ¿Eh? Beni, Beni, fue niño. Me he quedado niño. ¿Se congeló ahí en el tiempo? Pues sí. Mira, ya en la parte final, Carlos. Felicitaron, más bien dar las gracias al doctor Leonel Liriano. Que es el doctor, que no sé si recuerdas, que le hizo el tratamiento de células maldes a Bartolo Colón. Ajá. Él está, por cierto. Él le mandó a Bartolo Colón también. Cuídate. Hoy lo visitamos. Hoy lo visitamos. Ya llevamos tres sesiones. Uno de mis hermanos, que de hecho está aquí, Éfredes. Ha tenido algunas situaciones ahí en los hombros y la espalda. Y él nos está ayudando con eso. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes.